Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buenas noches. Buenas noches, señor. Comen. Bien. ¡Ven! ¿Qué haces acá? Estaba ordenando un poco el camarino de Martín porque es un desastre. Él lo toma, alcohol y... A veces se les iba a dar ahí a un señor en la calle. Tomá, son para vos. Te las llevamos. No. Yo sí. No, escuchame, estoy trabajando. Si me agarran con esto, pasa cualquier cosa. Me parece muy bien y muy responsable de tu parte, pero es para... Para vos, tu casa. ¿Para mi casa? Tu mujer. ¿Para mi casa, claro? Sí, agarrala, tomás con tu mujer, tomás un poco y después... Son caritas estas, ¿eh? Son romanas, son romanas, son impresionantes, ¿eh? Así que disfrutarlas. Bueno. Yo ya... La llave, escuchame, yo la llevo a lo que las pueda, son todas acá, en un manojo. Ah, yo la conozco, yo sé cuál es, yo sé cuál es. Esta, esta cerveza, te digo, es tremenda. La tomaban los romanos. Buenas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Buenos días. Bien. Por cierto, la normalidad parece, ¿no? Como siempre. Como un error. ¿Cómo? Cuidado tu trabajo. Que tenga un buen día. Guardia. Acá, acá, escuchen todo, escuchen todo. La señora me pagó a mí para que la... No, es mentira. Es mentira, yo no sé quién es. Hágame el favor, hágame el favor. No sé quién es. Sáquen a este hombre a la calle, sáquenlo del canal, por favor. ¿Y ustedes qué? Que hay un espectáculo acá. Se va, vamos, a la hora. Ya sé, ya sé, ya sé qué pasó. Así que se pelearon. Sí, no te das una idea. Mirá que la mano es terrible, pero no, y no se queda atrás de una fuerza. Ay, a mí que me encanta el cacho femenino. No, te la hago corta. Le mandás una pileta de barro y que termine de negociar ahí adentro. No, por favor, eso no, no, que todavía no me desayude. No, no, tampoco la pavada. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Te digo que lo vi. Venga por acá. Me creés que lo vi. Le creo, pero tranquícese. No me toques, dame los documentos. Venga para acá. No me toques. Tranquilícese. Entendí. Está bueno, déjala acá, déjame a mí. Vení, vamos donde nadie nos moleste. No me toques, dame. No, 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 si no te estoy tocando. Si vos sabés, el camino. Seguridad. Por favor. ¿Qué pasa? Me quiere sacar la plata que tengo en el pecho. No, está convencida que quiero envenenar. Me quiere envenenar. Vaya, vaya, tranquilo. Hacé algo. ¿Quieres que llame a alguien? No, 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 cerrá, anda y cerrá. Déjame a mí. Lo tenés todo arreglado. Perdónenme, muchachos. Perdónenme, gíreme, gíreme, gíreme rápido. A la derecha, para allá, para allá. Ahí está. ¿No lo vi a Juan? Sí, lo vi. Estaba dando vueltas por ahí. No, 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 basta. Basta. ¿Dónde está este muchacho? Mirá que no estoy solo, eh. ¿Qué tal, señora? ¿Qué hace acá todavía? ¿Trabajando? ¿No ve usted yo que estoy trabajando? Eh, está bien. ¿Necesita algo? Sí, necesito que me dejen en paz. Eso. ¡Paz! Bien. Eh, un momento, un momento. Dígame, ¿usted escuchó algo? Algo. Voces. ¿Escuchó voces Martín Pels? ¿Voces Martín Pels? No, señora, no se enoje, pero lo único que escuché es a usted hablando sola y gritando sola. Dímelo, eh, respeto, joven. Y segundo, acá es un canal de noticias 24 horas. Quiere decir que hay gente que está trabajando así. Que algo, mire, mire, un ser humano. Voces tienen que haber escuchado. Así que, por favor, retírese, ya. Retírese, joven, retírese. Llámame, estoy con eso. Sí, sí, lo voy a llamar. Lo voy a llamar y lo voy a invitar a un café con leche.